Esto obliga a muchos sectores a sentarse nuevamente a hablar de las paritarias o a negociar los sueldos. Lo que dicen desde el gobierno, o en realidad algunas fuentes en off, es que justamente el Ejecutivo estaba esperando el número del pasado viernes, el número de la inflación, para poder sentarse con los sindicatos y ofrecer algo concreto. Estas reuniones paritarias que fueron ampliamente solicitadas por los gremios, de hecho nosotros estuvimos hablando de una carta que enviaron desde el SUTE para pedirle al gobierno que acelerara estos encuentros salariales, considerando la suba de precios. Bueno, finalmente se confirmó que desde este jueves van a reunirse con los distintos sindicatos. De hecho, al mismo jueves arrancan con los profesionales de la salud, arrancan con educación, arrancan con administración central, y así el cronograma va a extenderse hasta la otra semana, por supuesto con todos los gremios. Lo que uno entiende, Tano, es que van a ofrecer el mismo aumento que fue determinado la semana pasada por la inflación. Que recordemos fue un 6,5 a nivel provincial, un 6,2 a nivel nacional. Pero bueno, es lo que uno entiende en base a lo que ha sucedido en las últimas reuniones salariales. Ese número, por supuesto, no está confirmado, y los gremios ya han anticipado que van a ir por más, porque además no dejan de recordar que durante el 2020, el año de la pandemia, no tuvieron ningún aumento salarial. Por lo tanto, más allá de ir más o menos acorde a la inflación, vienen con una baja muy significativa de años anteriores. Lo que sí podemos decir entonces, reiteramos, que a partir de este jueves, 20 de octubre, arrancan nuevamente las negociaciones salariales. Será la tercera vez en que el gobierno se reúne con los distintos sindicatos, y estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre, sobre todo considerando que la inflación, la suba de precios, no da tregua.